hola jugones y jugonas y bienvenido un día más a mi canal darchiquenocho y este capítulo 10 de minecraft ctm y bueno ya sabéis que estamos jugando en pidecraft 1 ansiedland y como siempre la descripción tenéis en el enlace para descargarlo vale entonces bueno en el capítulo anterior como os dije volver a casa vale para hacer cositas y era básicamente no tienen torches y cosas así no entonces lo que he hecho he hecho he cogido un montón de madera como podréis ver aquí tengo un montón de madera y un montón de carbón vegetal que hice vale ya con esto yo creo que tengo ya para toda la serie es más o menos porque me imagino que en las demás lanas pues nos darán más torchas y carbón y cosas así que ya creo que ya con eso debería tener para el resto de la serie y que más he hecho bueno he cogido y he hecho un pequeño corralito vale aquí y he cogido pues dos vacas de la caseta para porque aquí hay vacasetas y este corralito y la he metido aquí a las dos básicamente para que pues para tener comida por si un casual bueno por si un mercado sin comida por lo que sea pues tener aquí pues vacas para comer carne básicamente y si no pues la sopa de setas que las puedo coger con los cuencos vamos dicho esto vamos a continuar chicos resulta esto lo único lo único que tengo de trigo a ver si consigo semillas y a ver vamos preparado o no a ver yo esto dos picos vale 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 yo creo que vamos bastante bien me puse el pantalón nuevo vale voy a coger estas dos manzanas me voy a coger por el camino tío vale chicos vamos para la dana que nos quedamos ahí para conseguirla a ver bueno espero que esté ya cerca en teoría no debería quedar mucho llegamos a una zona donde había más arañas venenosas y bueno ya nos quedamos ahí básicamente tenemos que buscar ese spawner la velocidad gracias así que vamos para allá y vamos a continuar a ver si nos da tiempo voy a conseguir la dana espero que sí si no como muy tarde en el siguiente capítulo me imagino que ya estará más que lista pero bueno esperamos que sea en este no creo yo que quede mucha mucha lana ya la verdad pero no lo sé obviamente hasta que no lo encuentre no sé cuánto nos va a quedar pero bueno yo creo que debería estar ya cerca no creo yo que quede mucho ya no lo sé pero así a priori me da la sensación de que no debería faltar mucho venga ya estamos aquí perdido la velocidad a lo justo vale vale esto aquí vale chicos ya estamos aquí ya casi hemos llegado venga al lío por aquí ya estamos aquí vale hay que tener cuidado en la bajada porque hay zonas oscuras como esta que salen enemigos y cuando subí la última vez cuando fui para casa y subir por aquí había dos esqueletos y se vieron a tirarme flechazos y no veas se pusieron púos vamos vamos a ver que los pariótos me dieron flechas por todo el lado macho pero un turno o cuatro veces lo mataron de mi lado vamos vale en fin ya nos ocuparemos de ello más adelante si tenemos que cuando subamos por aquí de vuelta si sale alguno claro si no pues nada de momento vamos a lo que vamos por aquí vale en serio tío en serio estás tirada desde allí arriba a buscarme que salen ahí tío salen ahí espera y ahí está de ahí no debería salir más ninguno y aquí arriba no me fío tampoco y espera ahora y tú de dónde sabes tío a ti no te he invitado yo bueno es normal porque aquí no hay mucha luz que digamos porque estaba sin antorcha en el capítulo anterior así que por aquí tiene que haber alguna zona oscura seguro como esta vale así que es normal que haya enemigos por aquí uff ¿dónde salió tú? ¿dónde salió tú? cago en el esqueleto ¿el esqueleto se ha ido? ¿serio? ¿se ha suicidado o qué? o viene por aquí vale voy a tapar aquí que no quiero que suban enemigos de hecho voy a tapar ahí por si vienen arañas pues tenemos que ir allí enfrente ¿veis ese boquete? pues por ahí me voy a meter he visto que salen enemigos de allí y aparte tiene pinta de ser un boquete hacia adentro así que lo mismo la dan hasta por allí que no lo sé pero como salen arañas venenosas de allí pues habrá que ir no creo yo que no haya puesto arañas venenosas algunas pones allí por nada aparte que no sé por dónde puede estar la lana es que por allí creo que sigue el camino hay cuarenta creepers allí ¿sabes? de fiesta pero no sé si va a estar por ahí o va a estar por allí no tengo ni idea chicos pero ni idea así que vamos a probar primero por aquí arriba por la izquierda y luego probamos por la derecha así que bueno vamos allá voy a hacerme un puentecillo o algo por aquí quiero matarme vale vale chicos vamos a picar para acá venga vamos a buscar ese spawner de arañas venenosas tiene que estar no creo que esté muy lejos o sea está por aquí pero a saber ahora miraremos no me quiero acercar en demasía pues tampoco quiero activar el spawner por eso voy un poco así de lejos picando lo que puedo aunque claro ahora voy a tener que picar para la derecha ya están saliendo las arañas así que el spawner está activo si el spawner está activo no tiene que estar muy lejos de aquí a ver me gusta veis ahí se vea yo joder una araña venenosa desde arriba tío que cabrona estaba pegándola tío ahí mira otra araña venenosa ahí vale yo quito la antorcha me he visto aquí me he visto veis también yo vale ya está y otra ahí en serio cuántas arañas venenos hay aquí tío está no joder vale ya sé dónde está el spawner lo he visto lo he visto chicos de refilón pero lo he visto está por aquí aquí de izquierda hay uno y enfrente creo que hay otro creo eh no estoy seguro pero el de las arañas está por aquí a la izquierda cerca de una zona de grava ¿lo he visto el refilón? espero que sí como sea una antorcha ahí mal puesta entonces lo mismo me equivoco pero creo que está por aquí vale yo voy a estar mucho más lejos comer y vamos para allá con precaución vamos a empezar a mirar por este lado a ver voy a coger los slabs voy a ponerme el pico al lado voy a ponerme el pico aquí también por si acaso vale hacia abajo he bajado mucho vale aquí está la grava aquí está la grava que os decía así que no creo que esté mucho más lejos tiene que estar cerca yo creo que sí se escuchan por aquí todas las arañas vamos a poner la suerte aquí a ver no veo dónde está ya sé que estoy quitando esto un poco así a boleo pero voy a dejar un poco más vamos a ver no no va a estar por ahí no va a estar por ahí va a estar exponer listo por aquí no puede estar mucho más lejos lo he visto por aquí estoy seguro de que lo he visto de spawner por aquí en alguna zona de por aquí ahí hay una luz pero no sé si es una antorcha mía o el spawner veis esta luz creo que es la antorcha que he puesto yo adelante si pues el spawner tiene que estar un poquito más para allá chicos no mucho más lejos tiene que estar cerca está en una zona de grava y la grava se que para allá así que tiene que estar por aquí en alguna zona de por aquí no puede estar mucho más lejos segurísimo seguro segurísimo chicos mientras que no parta esto no debería enterarme ¿verdad? o sí vale vale dale por aquí arriba al mejor a ver voy a aplicar un poquitín solo no esto está por aquí adelante tiene que estar por aquí oh mala idea mira ahí enfrente hay uno ¿veis? el otro tiene que estar por aquí enfrente seguro pero sí creo que es el de las arañas normales creo de las venenosas tiene que estar por aquí enfrente yo creo que sí chicos ahora estoy seguro pero yo creo que sí yo diría que sí vamos a ver a ver no llego pero sí puedo alumbrar vale son arañas normales vale así llego así llego sí que llego sí 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 vale el paunet de arañas normales está quitado en medio falta el de las arañas venenosas tío a ver dónde coño está la de las arañas venenosas no puede estar mucho más lejos tío aquí estoy viendo yo estoy viendo yo esto es un montón de chavos así que vale el de las venenosas no puede estar mucho más lejos chicos tiene que estar por aquí cerca también segurísimo pero claro encuéntralo no me gusta he abierto ahí sin saber a ver dónde coño está el zone de arañas venenosas tío es que lo mismo está un poco más arriba lo mismo está un poco más abajo sé que está por aquí poco lo he visto pero no sé dónde lo he visto en una zona de estas de grava tío a ver vamos a echar un vistazo otra vez desde lejos es que no me lo que lo intento vale aquí seguro tío dónde está visto antes del referión míralo veis sabía yo que lo había visto hoy me da tiempo no me cago en tu padre tenías que venir ¿verdad? dos por culo justo cuando estaba quitando los malditos spawners fuera uff vale ya no había leñas venenosas sí coño sí vale chicos estamos avanzando estamos controlando toda la zona esa araña chiquitita y venenosa ¿por qué está ahí? no lo entiendo tío ¿cómo es que sales ahí? ¿qué pasa con tu rollo? vale hay que tener cuidado que hay arañas por aquí en teoría no deberían haber muchas vale hay una araña venenosa ahí dentro sentido ninguno no me gusta que me miren a través de la terra araña ¿esta qué? venga te quiero matarte no me ves vale tú pequeña hija de mierda ¿dónde estás tú? nos tendría que saber dónde estás para matarte para que no me envenenes gracias vale chicos está bien está bien vamos bien vamos bien no vamos mal no vamos a lo mejor del mundo pero no vamos mal tampoco ahí hay un botón ¿en serio? ¿esto es para darle un botón? pues no está la lana aquí chicos me imagino que este botón será para activar alguna cosa de la lana ¿no? seguramente bueno pues casi llego con la tontería fíjate he llegado hasta aquí macho mira un poquitín más y llego allí me había ahorrado a matar a romper los espones hostia ahí lava tío vale ¿y esto qué? no tengo ni idea vale chicos hoy no llega a darle al botón a ver si tengo que llegar ¿verdad? sí vale chicos lo voy a dar a ver qué pasa vale no quería hacer esto pero bueno que se supone que ha abierto vale no esto no es lo que quería pero bueno hay un cofre allá abajo ¿o qué? ya decía yo pues no sé que ha abierto esto ¿eh? en serio pues ni idea tengo que abrirse algo por ahí lo mismo se ha abierto el camino a la lana ¿puede ser? porque no se ha abierto nada la verdad es un caminito no tengo ni idea que habrá abierto eso tío sin duda hola chicos uy ahí hay oro importante cuando tengo un pico de hierro que venía por ahí vale pues habrá que ir para allá entonces vale chicos pues vamos para allá desde este lado no sé yo si iré uy casi das fuera aquí no habrá ningún spawner ¿no? vale voy a ir para aquí por si acaso vale vamos a tener que ir para allá para allá hay luz puede ser que haya abierto allí porque antes no se había luz allí al fondo chicos creo que no antes no había luz creo que había abierto algo allí creo que sí tiene toda la pinta es que los bichos por aquí en medio tío vale chicos vamos con precaución vamos a hacer un caminito doble voy a tapar un caminito doble voy a tapar un poquete es que me pueda caer vale escucho arañas para allí enfrente vale 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 sabía yo que iba a pasar algo así pero bueno bloques está muriendo un escaleta por ahí pero bueno ahorita todo esto que me molesta ahora mismo vale vale chicos ya estamos cerca de aquella zona si no muero en el intento arañas tío que por ahí arriba creo que más que más hay otro camino por ahí ¿verdad? ostia Hay otro spawner dicho de eso, en serio Joder Mal vamos, vale, pues vamos a tener que ir Por arriba ¿Por qué no? Vale Esto si pongo se caerá, ¿verdad? Correcto Vale Está en medio, bicho Vale, chicos Vale, vale Vamos bien, vamos bien Con precaución Pero vamos bien Joder, ¿de dónde sales tú, tío? ¿Cómo has llegado de ahí? ¿Qué hago con tu padre? ¿Cómo has llegado tú ahí, tío? No me interesa para nada que llegue tú Hasta aquí A ver si puedo arreglar esto Vale Vamos a probar suerte por aquí Vamos a subir uno por si acaso Tenemos que estar cerca ya, ¿eh? ¿De dónde salen esa gente? Míralos Un montón de arañas aquí, tío ¿Por qué? No lo sé Pero hay un montón, chicos Vamos a comer Salen aquí porque mueren Si quito este bloque Lo mismo Siguen vivos Así que no voy a quitarlo Si salen ahí y mueren Lo mismo es que les puedo uner Está por aquí Míralo Ahí está No, tío Me cago en tu padre Justo cuando estaba a punto de romperlo A más de que te parió, tú Cabronazo Esqueleto de mierda Lo tenía muerto ya, tío Lo tenía roto ya de spawner, tío Qué putada, chicos Vamos a ir por aquí Ya por aquí no lo pienso romperlo Vamos, de cabeza Vale, esto ha sido una mala idea Seguro, segurísimo Si no me voy a dejar romperlo Es poner legalmente Está allí Está a uno en el segundo Uno en este Está en este, chicos Quiero quitar mucho esto Porque esto puede caer para abajo Y adiós, eh No fui yo a juntar a esto, tío ¿En serio? Vale ¿De dónde, coño? Con tu padre ¿De dónde sales tú? Está ahí abajo, ¿verdad? Poner una antorcha ahí Puede significar que todo esto Se vaya a mierda Así que Vale Seguimos vivo, chicos Vale Juegos Vale El spawner tiene que estar por aquí No puede estar mucho más lejos Ahí está Fuera Vale, chicos Vamos bien, vamos bien Vamos a romperlo Y a matar a todos estos tontos Las cuales no puedo matar Ahora mismo Arriba o abajo? Mmm, abajo Rompo aquí Y ya está Hola, ¿qué tal? Vale, ya por lo menos Lo que están Son los esqueletos Que es lo que me está puteando Están muertos Ya solo faltan las arañas En teoría Por aquí no caben Así que Oh, Dios Hay otro spawner por allí, chicos Me cago en la leche Además también de Jokies Vale, pues este lo vamos a atacar Desde este lado Joder ¿Qué bicho hay aquí, tío? Vale Oh No, 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 no Corre, 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 corre ¿Qué bicho, corre? Vale Gracias Has matado a la araña, tío Gracias Esqueleto Me has ayudado Vale A comer Con esa antorcha al lado Debería darme tiempo a acercarme Y romper el spawner Antes de que Salgan más Uf Joder La leche Uf Ahí me pone el esqueleto ahí, ¿verdad? No me cuentes No me digas más Y más oro Tiene que haber un exponer de esqueleto, tío Sí o sí Joder Uh, mira este Creeper ninja Escondido detrás de la piedra Casi, hombre Casi Por estos boquetes, tío Que estoy viendo que me voy a caer por ahí Más de una vez Vale, chicos Esta cosa es complicada Sobre todo en ese creeper ahí Joder Joder con el puto Me cago en el murciélago, tú Murciélago Menos mal que no ha roto mucho Se ha puesto entre la flecha y el La madre que lo parió tú Joder Murciélagos, tío Se meten en el peor momento los cabrones Y tú de dónde sales, tía ¿Me exponer de lañas por aquí o qué? ¿Qué ponéis aquí? No tengo ni idea de dónde salís Voy a ponerte una entrocha ahí por si acaso Pero vamos, que No tengo ni idea de dónde salen esta gente, tío Pero allí hay más camino, ¿eh, chicos? Así que lo mismo la lana no está ni por ahí Está por allí, ¿sabes? O puede que no, no Parece que no hay nada allí, ¿no? Espera Vamos a ir de dudas ¿Hay algo por ahí? Acabo de ver el hierro, chicos He visto hierro ahí Tranquilos Aquí hay un montón de lava Vale Es que me es el tonto que se va a caer a la lava Por aquí más camino, tío Bueno, si poner la lana la pondría allí yo Pero bueno, no sé si por aquí también Puede estar desde luego Me ha tocado la morra el tío Me ha tocado la morra el tío Uh, es que hay zombie Hay un cofre ahí Hay un cofre ahí, chicos Vale Me ha tocado la morra el tío No sé por qué, me da muy mala impresión Mal rollo Tiene que haber Spawners de zombies o algo, tío Está tocando a la moral, chaval Ya está ¡Oh! ¡Oh! Ahí hay algo No sé qué es, pero hay que ir Vale ¿Qué pasa con tu rollo? Me cago en tu padre Vale, chicos ¿Qué pone aquí? Rompe, rompe, rompe Bien, pero el cofre antes ¿Qué más rollo me da eso, eh? Puede ser una trampa, pero perfectamente, macho Vale, la lana seguramente O está ahí o está por allí ¡Uh! Manzana dolada La leche de las buenas De bloques ¡Judis! Esto, esto me gusta, ¿veis? Esto para hacer un mechero me vendría genial Me está sonando alarma de que llevamos ya los 30 minutazos, chicos Voy a poner 10 minutitos más Venga Solo 10, ¿eh? Venga, iniciar Vale, vamos allá Esto me da igual a lo mismo Quiero soltar cosas Que me sobren Como esto La graba me da igual En el zombie Me... Prefiero esto Y el ojo de araña Tengo un montón allí En el cofre No sé si tengo graba en casa Así que me la voy a llevar por si acaso Venga Vamos a ver qué hay ahí lo de rompe, rompe ¿Qué es esto? Rompe, rompe, rompe A ver Mierda me da, ¿eh? Puede ser una trampa, ¿eh, chicos? A ver Activa los botones sobre la piedra Madre Vale No me digas que Por aquella zona hay otro botón Y después se abrirá esto Y dentro pues estará a lo mejor la lana o algo No sé Bueno, tenemos un botón que ya hemos activado Falta otro Creo Pues dice los botones Habla en plural Así que Tiene que estar por ahí, chicos Por la zona que hemos dejado sin mirar Joder ¿De dónde sabes tú? Confierta ¿Ustedes sabés de dónde salió ese? Sí No por nada Sino para poner una antorcha Seguramente de ahí Vale, chicos He puesto diez minutillos más Pero miedo me da a esto Mira esto Tú te puedes creer Joder En la cara ¿Por qué no? Qué injusticia, tío ¿Por qué me salen siempre los creepers en la cara, macho? ¿Qué he hecho yo? Para merecer eso En la lana anterior igual Me acercaba el spawner de creepers Pon Creeper en la cara Este mapa Este mapa me odia, tío ¿Qué te ha dicho? Bueno, mientras sean zombies no hay problema Joder, cómo está esto, tío Ahí hay un spawner de creepers Para variar Joder Qué injusticia, tío Venid por todos lados Vale, hecho El arco va bien, vale Allí hay un spawner de creepers El cual voy a tapar así de momento Y ahora voy a buscar El otro que tiene que haber aquí De Joder, que de creepers, tío Y esqueletos ¿Por qué no? Vámonos de aquí El oro Aquí más oro, tío ¡Ay, ay, ay! Matadlo, matadlo Entre vosotros Que me gusta que hagáis eso Me encanta que hagáis eso Si acá hay un spawner por allí No me da tiempo, ¿verdad? Ahí vienen dos Joder Qué de creepers, tío Bueno, no me importa Mientras vengan de uno en uno Y la bicho Joder Aquí hay un spawner de algo, tío Míralo No me spawnes en la cara, eh Sabía yo La madre que lo has parido tú Rápido, rápido Ahí está Me cago en la madre que lo has parido tú Joder Queréis dejarme matar a los creepers tranquilos Qué pesadez, por Dios Y ahora me saldrá a creeper en la cara, verás Uf, menos mal Joder No me dejan, tío La leche Vale Vale Se escuchan slimes O mamá, aquí una de dos Ahí está Es un slime Vale Voy a romper el spawner este de aquí de creepers Que no quiero sorpresas luego de vuelta Vamos a usar este pico Que se va a romper ya Correcto Y vamos a poner la antorcha que acabamos de perder ahí Hasta luego Suicida Vale, chicos A ver si terminamos esta zona No parece que sea mucho más grande Hay un spawner allí No sé de qué No, tú no, tío ¿En serio? Vale, lo he visto Veo el spawner, chicos A ver si me da tiempo Espero que me dé tiempo romperle de aquí Vale Pero este es de zombie No de... Vale Mira tú por dónde acabo de encontrar el otro spawner que me estaba puteando Estaba escondido Me voy, me alejo, me alejo, me alejo Déjate, déjate Desactiva, desactiva los spawners Vale Están desactivados, chicos Vale, a ver cómo va la cosa Vale Esto me da tiempo, en teoría A ir corriendo Y romperlo Al menos este Corre, 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 corre Vale, las arañas jodidas ¡Oh! Tenía que haber roto al otro ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Clip eléctrico no, tío Clip eléctrico no, tío Además de que te parió Estás colado, eh Clip eléctrico no, tío Joder Está guay, está guay Está chuga Me está gustando Adana Me está gustando Jodida Pero está chuga ¿Cuántos golpes dos? Vale, con dos mueren Vale, vale, vale Ahí está el otro Vale Vale, vale, chicos A ver si me da tiempo a romper El spawner de clip eléctrico Que está ahí arriba, ¿veis? Antes de que spawnen ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Corre! ¡Corre! ¡Viene un clipper por allá atrás! ¡Uf! Vale ¡Uf! Vale, vale, vale Lo hablemos Más oro Vale Más oro Genial ¡Ay, oro, ay, olete! He visto uno de guerra allá atrás Lo sé Lo tengo pendiente, chicos En el otro lado Aquí carbón ¡Qué bien! Pero bueno Ahora mismo tengo de sobra Así que Vale Vale Zona Estamos avanzando Poco a poco Estamos asegurando la zona Tengo que buscar Donde están los otros spawners Que estoy viendo que salen Un montón de bichos He visto uno Por allí, creo Aquí hay uno Creo, ¿eh? Tú Me caes mal Siempre Creo que he visto Ah, mira Ahí hay un spawner Tiene el suelo Ata un bañito Hay que tener cuidado Por esto, ¿veis? Ahí pueden exponer Por atrás Zambis Estos esqueletos También hay que tener Cuidado, tío Ah Maldito, si vas Ah Joder Vale Vale Aquí tenemos un spawner De esqueletos O algo, tío De creepers Se pone de allí De creepers Vamos De aquí Corre Hola, creeper Hola, creeper Adiós, creeper Vale Tengo que desactivar Ese spawner Antes de que me salgan Más bichos De momento Está desactivado Ahí arriba Hay otro spawner No sé lo que es Pero hay otro Creo que son esqueletos Vale, chicos Pues me interesa romper El spawner De creeper Antes de que me dé El de esqueletos Vamos allá Corre, 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 corre Vale Corre, corre, corre Vale, chicos Vamos bien Vamos bien Poner roto Uf, hay otro de esqueletos, tío Corre, corre, corre 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 Vale Vamos bien, chicos Vamos bien Vamos de estupendamente Joder Qué grande es esto, tío La leche Y todo esto Que es para un botón también Joder 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 Bichos, tío Todo va por mí Zombies Estoy quedando sin comida Con la tontería Tengo que comer comida Zombies Me gusta el palito este No lo puedo perder, tío Porque No se rompe Lo mejor que tiene esto Mira No me mires Que te voy a disparar Sí Creeper Ninja Escondido allí Claro Uy Se ha gastado justo el tío Arañas también Joder Qué montón de bichos Me están saliendo ahí, tío Mira, mira, mira Mira el spawner La leche Vale, chicos Vamos de aquí Vamos a dejar el capítulo por aquí Y en el siguiente capítulo Entraremos ahí A saco, además Vamos a entrar ahí Y... Uh Me están saliendo bichos por aquí ¿Por qué? Esto está alumbrado, tío Ese boquetito de ahí, ¿no? Vale Uh, me está sonando alarma también, de hecho Que llevamos vuestros 40 minutos No te puedo apagar ahora La alarma A mi favor, eh Vale Voy a matar a estos dos Que me han salido Gracias Te debo una, Creeper Y aquí Salen bichos No quiero que salgan bichos aquí Y aquí arriba Voy a mirar por si hay un cofre No, pero hay hierro Vale Vale, chicos Nos están dando hierro y esas cositas Lo cual mola De hecho Estoy por coger el hierro Pero no me fío No tengo vuestros, ¿no? Vale Vale Vale, chicos Podemos dejarlo por aquí En el siguiente capítulo Vamos para allá Y vamos a ver si podemos Hacernos con esa zona Que están saliendo tela de bichos Porque hay tela de spawners Pero un montonazo, tío Me voy a dejar Me voy a quedar por aquí Para que cuando entre No haya ningún bicho Me hayan despauneado De hecho me voy a quedar En una zona segura Mmm Me voy a quedar aquí Por si acaso Ah, no sabéis, chicos Me tiene un pelo Porque puedo ver Vale Así que venga, chicos Ya, chiquen ocho Se despide de este capítulo 10 Que era CTM Vale Ya sabéis Imperial Craft 1 Ancient Land Y esta lana, sinceramente Que la dos Si me está viendo Me está gustando mucho Está muy chula Me está gustando un montoncito La verdad Pero bueno Estoy avanzando poco a poco A ver si esa zona Pues la encuentro Y me imagino que habrá un botón Y abrirá el camino allí Que estará la lana Digo yo No lo sé Pero me imagino Así que venga, chicos Hasta el próximo capítulo Adiós, chicos Siguiente capítulo Nos metemos allí En donde hay tantos bichos Y a ver qué hay Mmm Míramela Yo creo que la lana Tiene que estar cerca, chicos O está allí O está allí Una de dos Así que el siguiente capítulo Probablemente la consigamos Venga Yo creo que sí El siguiente ya Ya está más que hecho esto Venga